Hasta luego pues padre, que usted ven bien. Hasta luego María, que usted bien. La cabeza es lo que quiero. Vimos de una vez con esta vieja, a lo que vinimos hermano. La cabeza es lo que quiero. La cabeza es lo que quiero. Esa muchacha ya debe estar por llegar. No te puedes quedar esperándola cada vez que ella sale. Además. ¿Estás como en todo tu viaje? No digo nada. Soy el médico. Yo quería darte muchos hijos. ¿Qué puedes estar más bienes como tú? Estás llegando tarde, ¿no? Mira chico, no te dije que mandaras esto para Valencia. Tengo que hacer todas las bailas por día. No, no, no. No tienes excusa. No sé qué no te voy a hacer contigo. ¿De qué estás hablando? No te voy a hacer contigo. ¿Qué tienesair como tú? No te voy a hacer contigo. ¿Espero que termine lo que te 197? Estamos a lo que tenemos. ¿Estamos claros, no? Ya no son a esta hora 40 Ya no son a esta hora 40